Continuamos con el preliminar momento de la entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con un referente indiscutible del fútbol de ascenso, muy identificado con Brown de Adrogué. Hacemos alusión a Pablo Bicó, quien amablemente nos aguarda del otro lado de la línea. Pablo, muy buenos días. Ricardo Bortorosi, los saludos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola, gente, ¿cómo andan? Muy buenos días. ¿Qué se podría decir de su carrera como futbolista? No se conoce mucho. Por fotos que he podido ver, he observado que ha jugado en Temple, ¿y es así? He jugado en Brown, he jugado en Temple, he jugado en Tristan Suárez, he jugado en San Miguel, he jugado en varios lados. ¿Era delantero, es así? Delantero, jugado de nueve. ¿Y qué tipo de nueve era? ¿Era más bien habilidoso, goleador? Bueno, a ver, en la época que uno jugaba marcaba la diferencia, ¿por qué? Porque era flaco, ágil, y entonces marcábamos la diferencia. Desde lo físico estaba mucho mejor y antes no se trabajaba tanto lo físico, ¿viste? Al ser livianito marcaba una diferencia por su velocidad, trataba en el uno versus uno, marcaba una cierta diferencia, ¿no? ¿Es muy distinto a hoy que por ahí se buscan los nueve tanques, por ahí que puedan imponerse por el peso físico? Claro, a ver, a ver, uno, yo siempre, a mí me gusta jugar en el sistema mío con dos delanteros, me gusta jugar uno por afuera y un tanque metido entre los centrales. Claro. Esa es mi característica, ¿no? Sí, fue como de verlo. ¿Y tuve muchas lesiones a su largo de carrera como futbolista? Sí, tuve muchas lesiones, sí, tuve más de seis operaciones en las rodillas, menisco, tobillo, pero, viste, no era como, hoy te operan de un ligamento y salís caminando. Claro. Y antes te ponían, y te enyesaban todo el piel y estaba seis meses sin movilizarlo, bueno, te sacaban el yeso, te tenías que trabajar como para recuperar toda tu musculatura de vuelta, viste, y tardaba tres meses más. No. La rotura de ligamento te llevaba casi un año, viste, y ahora es completamente diferente, ¿no? Y además uno estima que en aquella época el fútbol defensa era mucho más rípido que actualmente. No solo de rípido, sino que no se ganaba lo que realmente yo no pretendía, y yo al tener una familia no podía estar tanto tiempo sin ganar, sin cobrar, viste, antes, y te pagaban a los premios, viste. Claro. Era difícil, pero bueno, entonces me tuve ya los 28 años y digo, no, me voy a trabajar y listo. Y viajaba a los fines de semana a jugar a lo que ahora le llaman el argentino, antes salíamos a jugar en las provincias, y bueno, y te pagaban por el fin de semana, y bueno, iba y viajaba, Trenquelauque, Peguajó, Tres Lomas, iba, viajaba, jugaba y me venía, viste, al otro día, el día lunes iba a trabajar prácticamente sin dormir. ¿Y en qué actividades trabajaba mientras jugaba al fútbol? ¿Cómo, cómo? ¿En qué actividades trabajaba mientras jugaba al fútbol? ¿En qué trabajaba? Yo estaba trabajando en una casa de tabaco, de cigarro, de juegos de salón, esas cosas. Y antes de comenzar a dirigir en primera división, usted había trabajado también en el BABI del Club Brownero, ¿es así? Sí, sí, sí. He pasado por todas las actividades de fútbol en el club, sí, sí, es verdad. O sea que Brown, si bien es su casa hoy en día, forma, es parte de su familia, también es parte de su vida íntima. No lo dudes, exacto. Sí, sí, eso sí. Yo tengo mucha pertenencia con el club. ¿Y cómo sintió la primera vez que le dieron la responsabilidad de dirigir el primer equipo? ¿Se sintió con muchas responsabilidades? ¿Fue algo que lo venía esperando hace tiempo? No, no, yo busqué, yo trabajé y me preparé para poder dirigir primera división. No, yo sabía que en algún momento me iba a tocar por mi insistencia, porque me fui a preparar, porque miraba cómo trabajaban los técnicos que estaban en Brown, qué era lo que podía rescatar y lo que no podía rescatar, lo que a lo mejor uno desconfiaba un poco, el ver de qué manera enfrentás un plantel, ¿no? Cuando estás en un mano a mano, ¿viste? Bueno, hice varios interinatos hasta que llegó un momento que dije, bueno, es la hora de que yo no hago más interinato, se va un técnico que daban 12 partidos, o me dan los 12 partidos o busquen un técnico. Y me dieron los 12 partidos, después evaluamos lo que se hizo, y bueno, esa evaluación lleva hoy casi 13 años. Claro. Y bueno, eso se habla mucho también de que a veces los clubes no confían en la gente que tiene adentro. Pero siempre, normalmente, buscan gente afuera. No, es verdad lo que voy a decir. A mí me costó mucho poder afianzarme y ser creíble dentro de la posibilidad de Brun de Agrobert. Yo siempre digo lo mismo, Brun de Agrobert era el imposible. No, no se puede, ¿cómo van a ascender? No, es algo imposible. Bueno, nosotros con trabajo, con esmero, con dedicación, pudimos ascender dos veces. Claro, porque además juegan contra clubes gigantes, contra, qué sé yo, Almirante Brown, Nueva Chicago, Atlanta, uno no se imagina a Brown de Agrobert peleándole de igual a igual a esos clubes. No, pero eso no sería solo, viste, si vos me dices en la B Nacional, la Unión de Santander, Talleres de Córdoba, Independiente, Huracán, le ganaba a todos los que me dices en la B Nacional. Ahí están las estadísticas. No, 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 uno no tiene miedo cuando realmente trabaja, se tiene confianza y sabe qué es lo que tiene. Lo que pasa es que uno tiene, y la billetera austera, y bueno, me tengo que estar arreglando y hacerle creer al jugador qué es lo que tengo que salir a buscar, ¿no? Darle esa confianza para que puedan ejecutar lo que uno sale a buscar dentro de un campo de juego, ¿no? Y en aquel primer ascenso lo consiguieron por penales frente al Magro, recuerda que él partió una definición que no terminaba nunca. Exacto, fue con Almagro en cancha de Almagro, en final le ganamos 2 a 0 en cancha nuestra, la segunda final nos ganan ellos 2 a 0, pero viste, Brown jugando muy bien, un segundo tiempo muy bien, nos anulan un gol increíble que era sin llegar a los penales. Bueno, después fuimos a los penales, que es algo que no se terminaba, al menos para mí no se terminaba nunca. Pero tenían una espada que era Burtogoy, que es especialista en penales. Oh, sí, sí, no, no me voy a acordar de Burtogoy, sí, sí. Nos dio mucha satisfacción a nosotros Burtogoy. Y en el primer partido en la BN le toca ni más ni menos que Independiente, que había descendido de Primera División, cuando le dijeron va a jugar contra Independiente, ¿cómo lo asumió usted? ¿Lo podía creer? Para nosotros era de un orgullo enfrentar a un rival como Independiente, en el cual tiene muchos lauros, ¿no? Era importante. Entonces nosotros nos preparamos y trabajamos para poder afrontar ese compromiso que teníamos en Cancha Independiente. Yo hice un seguimiento en los partidos amistosos, vimos cuál era la probabilidad de equipo, qué era lo que me iban a proponer, y bueno, me preparé para ese partido, y lo ganamos y lo ganamos muy bien. Te digo, el marcador, si mirás en Google lo que fue el partido, Burtogoy le tenía que haber ganado con más diferencia. Ahora, si bien ustedes se prepararon de la mejor manera, ¿cómo usted vio a los jugadores de Independiente? ¿Los veía con mucha presión? Porque Independiente tenía obligación de ascender ese año, y por ahí jugar contra jugadores con de Brown de Brogue, que por ahí no tienen tanto para perder en un partido así, ¿por ahí la presión es diferente o no lo ve así usted, Pablo? No, no, sí, yo lo puedo ver de la manera que vos me lo estás planteando, pero para nosotros era una gran motivación jugar con Independiente, y en su cancha, en una cancha donde tenía tanta historia. Lo que yo les dije a ellos en esa previa charla, y les dije que si nosotros aguantábamos los primeros 15 o 20 minutos, la presión de la gente le iba a jugar en contra. Ellos tenían de un descenso, jugaban con Brown de Aderubet, que ni siquiera conocían los colores de la camiseta. Y bueno, fue así, a los 15 minutos ya ganábamos 1 a 0. Y la cosa más curiosa de esta, fíjate de qué manera habrá jugado Brown, y terminamos el partido y se lo mismo aplaudió por la platea de Independiente, y tiene un paladar muy negro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué significó para usted estar mano a mano con Miguel Brindisi? Y para mí fue uno de los siglos de los más ídolos de Huracán junto al turco Mohamed. Lo mismo me pasó cuando enfrenté a Huracán y estaba el turco dirigiendo en la V Nacional, y fue algo muy emocionante, ¿viste? Un hincho de Huracán, y ¿qué te parece? Y te viene a saludar Miguel, un histórico, un histórico de Huracán, imagínate lo que era para mí, ¿no? Y además, como usted dijo, se acercaron ellos a saludarlos a usted. Exacto, exacto, la verdad, la verdad, gente de bien, ahí te das cuenta la calidad de gente, yo era un don nadie para ellos. Claro. Y sin embargo, se acercaron, me saludaron, le dije que era, le dije muchísimas gracias por venir a acercarse, saludarme, creo que eso habla muy bien de la calidad de persona de Miguel. Y con el turco fue diferente, porque con el turco Mohamed, una semana antes, todo el mundo ya sabía que yo era hincho de Huracán, me manda la camiseta de Huracán, autografiaba por él, y me pone de un quemero a otro quemero con corazón el turco Mohamed. Y a mí lo que era, no, era una cosa infernal. Y ahora ser hincho de Huracán también a uno lo identifica con un estilo de juego definido, ¿no es cierto, Pablo? A ver, el que realmente vio jugar a Huracán, sabes que siempre apuesta al buen pie, al juego colectivo, al juego que más la gente le gusta ver, desde un campo de juego, ¿no? Esa sociedad en todos los sectores del campo. Entonces, yo no me identifico con ningún técnico, solamente que yo apuesto a mi calidad de equipo a hacer medianamente lo mismo, ¿no? Claro. Es el pensamiento mío después de ver tanto tiempo a Huracán, ¿no? ¿Le hubiese gustado jugar con René Josemann? Lo he visto jugar, lo he visto varias veces, pobrecito, cuando iba a haber Huracán al costado de la hinchada, lo he visto, sí, pero jamás lo he molestado, ni mucho menos. ¿Y por qué no pudieron sostenerse en ese primer año en la categoría? No, hacía un repaso vos, yo no voy a hablar de más, hacía un repaso vos, date cuenta por qué fue lo que pasó, cuando un equipo hace 50 puntos en la B nacional y le toca descender, fíjate quién es el que se salva, se salvan los jujeños. Claro, claro. Sí que hacía una gran campaña en la segunda parte, hicieron los jujeños. No, la segunda parte. La segunda parte, quiero decir. La segunda parte. Y bueno, vos fíjate. Y después te vas a dar cuenta por qué me toca. Yo diciendo por un punto, en Cancha de Ferro. Lo tenían a Fabro, me acuerdo, en un gran nivel en aquel equipo. Martín Fabro, claro, Martín Fabrito, sí, sí. Sí, después de ese descenso Martín Fabro se va a jugar a Unión de Santa Fe. Y después tuvieron que quedar seis meses colgados, ¿es así? No, no jugamos en la B metropolitana. La B metro, sí. ¿Y logran ascender en la segunda temporada? Sí, sí. Nosotros ya estábamos muy desmotivados. El recorrer las canchas, ver las campañas que hizo y todo. Bueno, yo ese semestre he presentado la renuncia. Dije que no estaba motivado. Y gracias a la sabiduría del presidente que dijo, no, ustedes no se van. Vamos a armar un equipo para ascender. Y fue así, ascendimos. Y fue también de manera increíble sobre la hora en Cancha de Morón. En Cancha de Morón fue, según la gente, el ascenso fue el gol más gritado del ascenso. No solo el hincha de Morón, sino que lo gritó todo el ascenso, ¿no? Y una... El cariño por lo que sentía la gente por mí. Sí, y bueno, hablando de eso, se dio una situación muy particular que yo no la he visto nunca, que una hinchada contraria que acababa de perder el partido, lo llama usted para felicitarlo. Sí, eso fue histórico. La gente de Morón me invita a que los vaya a saludar a la hinchada. Y fui, y la verdad que las palabras que me dijeron, me emocionó que el hincha de Morón me diga lo que me diga, y terminó aplaudiéndome. Yo cada vez que voy al hincha de Morón, la gente se pone el pie para aplaudir. Y... Es una relación muy buena. No, no solo con Morón, con todo el ascenso. Yo donde vaya nunca tengo problemas con nadie. Ahora, en ese momento que usted iba caminando hacia la hinchada de Morón, ¿algo de miedito por ahí, decir que por ahí alguno se sarte, alguna cosa de eso? Es problema de quién se sarte. Yo fui con toda la fe del mundo, fui con toda la responsabilidad, no responsabilidad, sino respeto hacia la gente, y lo único que recibí fue un afecto, nada más. El que me quería faltar el respeto, bueno, será problema de él. Yo no lo hice con la mejor de las intenciones. Y ese premio, imagino que debe ser mucho más grande que cualquier otra cosa dentro del fútbol. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que una hinchada rival te reciba, cada vez que te toca ir a Morón, y te recibe de la mejor manera. Sin ir muy lejos, la última vez que fui a Morón, y yo justo estaba expulsado, estaba expulsado porque cometí un hexabruto, como quien puede decirle, en la cancha, y me suspendieron un partido. Y cuando fui a la cancha Morón, que lo vi desde atrás del banco, me invitaron a que vaya a la mitad de la cancha, pues me iban a entregar una plaqueta, y yo decía, ¿una plaqueta para qué? Era una plaqueta a la trayectoria. Fue una excusa como para que yo estuviera presente en la mitad de la cancha. La verdad que es algo muy lindo, ¿no? ¿Y otras hinchadas que le hayan demostrado afecto, Pablo? Bueno, y por ejemplo, en Temperley, por ejemplo, en Temperley es el rival nuestro a vencer. Cuando estaban en primera, yo entraba y con los capos de la barra me venían a buscar y me llevaban a la platea, custodiado por ellos. ¿Y qué se siente ascender sin público propio? Porque las dos veces que le tocó ascender fue de visitante, sin público de Brown la drogué. ¿Por ahí es un poquito algo que amarga a pesar de la alegría que se siente? No, ¿qué me va a amargar? No, ¿qué me va a amargar si cuando llegamos a drogué, yo dije, ¿qué hice? ¿Qué hice? Era incarnal la gente que había en las calles y por a drogué. Y yo no pensé nunca en tantos hinchas de Brown, jamás en mi vida pensé, pero estaba inundado de gente. No, no, y yo dije, ¿qué hice? Pero es algo hermoso. Bueno, no importa, mejor, más valor le tengo que dar, porque ascendí sin mi gente local. Claro. ¿Y se imagina a un Brown jugando en primera división? Eso es a lo que estamos apuntando, jugar una primera división con Brown la drogué. Y si no se da, yo creo que este grupo de gente con la cual trabaja conmigo, yo creo que tenemos la necesidad de en algún momento poder dirigir primera división. Yo creo que estamos a la altura de la circunstancia. En algún momento se da. Y por Copa Argentina se ha dado, bueno, recién nombrado usted, que ha jugado contra equipos grandes. Entonces, quizás esta Copa Argentina también sirva para eso, para que clubes como Brown puedan medirse contra los grandes del fútbol argentino. Pero ya nos hemos medido y hemos demostrado nuestra jerarquía cada vez que nos toca enfrentar a un grande. Claro. No tuvimos ningún tipo de problema. Demostramos estar a la altura de la circunstancia, pero por eso te digo que el trabajar implica estar a la altura y poder competir con esa calidad de equipo. A lo mejor el equipo rival que está en primera división es como que te toma, che, que vamos a ir con tanta vuelta, con esto. Sin embargo, después se lleva en un chasco, ¿viste? Claro. Y se imagina dirigiendo en otro equipo, si lo viera a buscar un club de la misma categoría, un club de los grandes, ¿se iría usted de su casa? Hemos tenido varios ofrecimientos, muchísimos. En la misma categoría me quedo en Brondo de Abreu. Sí. Sí, por más que sea el club más grande. No, no, no. Y sí, hace poquito un club muy grande nos quiso hablar el presidente. Pero yo no di ni siquiera la oportunidad para que haya un equipo grande de la B nacional, muy grande. ¿Uno se imagina un Belgrano de Córdoba o una cosa así? Eso lo dijiste vos. ¿De Belgrano lo buscaron? Sí, se comentó, yo no hablé. Sabía que es Artime que quería charlar con nosotros, pero no llegaron a charlar con nosotros. O sea, usted se negó. No, por eso dijiste vos, dijiste Belgrano. No, usted dijo el club más grande, se imagina un Belgrano. Creo que hoy es el club con mayor cantidad de gente en la B nacional. No, está Cime también que es un club grande. Claro, hay varios equipos grandes. Pero vos dijiste Belgrano, bueno, dicen la tecla justa. Uno no quiere, está nombrando. Después empiezan las contras. No, que mentira, que verdad, que esto, que esto, que esto. Entonces uno, imaginate vos siendo periodista quienes son. Igual que en Primera División. En Primera División también me han sondeado dos o tres veces y siempre hemos quedado en la puerta, viste. Y en el exterior, ni ahí, es decir, si lo buscan de un club de afuera, de otro país, ni lo piensan, se queda en Brown. No, 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 pero, no, no. Hemos presentado proyectos afuera y en algún momento si alguno de los proyectos que presentamos, no sé, si nos convocan, charlaremos, me sentaré, preguntaré cuáles son los proyectos de cada uno y por lo menos me gustaría hacer ese tipo de experiencias. Pero yo te digo, nosotros somos ocho personas el cuerpo técnico. Yo creo que trabajamos para estar a la altura, viste. Yo en mi vida pensé que iba a trabajar con la neurociencia en el deporte, que iba a trabajar con un video analista. Sin embargo, estás a la altura de las circunstancias, es muy difícil. Es decir que hoy, estructuralmente, Brown estaría preparado como para jugar en Primera. A lo mejor, a ver, yo creo que económicamente no tiene problema, porque no le doy un personaje, yo creo que es uno de los bien mejores equipos que no se le dé una moneda a nadie. A lo mejor, en infraestructura no falta. En infraestructura no falta, pero jugaremos, si me dan el acceso, jugaríamos de local en cualquier otra cancha, en la que sea, basta de jugar en Primera. ¿Cómo lo trató la cuarentena, Pablo? Fue muy triste. La verdad que fue muy triste, pero me dejó una enseñanza. Yo estuve 178 días encerrado. Pero me dejó una enseñanza, y me dejó la enseñanza de aferrarme más a mi familia, porque cuando me dejaban un plato de comida, me lo dejaba mi hija. Claro. Entonces uno ve estas condiciones y se aferra a la familia, ¿viste? Te voy a decir, en los momentos más difíciles, ¿quién está? Está mi familia, mi hija. Mi hija, mis nietos, mis yernos, y mi amigo, que es el profe mío, Agustín Galeota. Cuando tuve el COVID, ¿quiénes estaban al lado mío? Mi profe y mi hija. Entonces vos te das cuenta que eso, eso te va, y te va cambiando la cabeza. Te va cambiando la cabeza. Entonces digo, ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Entendés lo que te digo? Si hoy me queda nada, nada más que mi familia y mis nietos. ¿Entendés? Entonces uno se aferra a esas condiciones. Yo creo que para mí este bicho tan raro, y me dejó una enseñanza. Y una enseñanza para bien, ¿eh? ¿Y cómo se hace para seguir cuando la vida golpea tan fuerte? No, y es muy difícil. No te puedo contestar esa pregunta porque es el día de hoy que yo todavía lo sigo sufriendo. Es una vida que no cicatriza jamás, no va a cicatrizar jamás, jamás en la vida. Nunca, nunca. Para mí ya no hay más fiestas, ya acabaron las fiestas, ya acabaron todo. Ya no existe más nada para mí. Es el paradiso que está mi hija y mi nieto. Uno dice, se amarga por un resultado de fútbol, pero termina siendo una pavada muchas veces eso, Pablo. No, no, sí, viste, uno a lo mejor se amarga porque es tu trabajo, viste. Vos sabés que el técnico se basa en resultados. Si vos ganás, sos un fenómeno. Si perdés, sos un desastre, no sabés nada, viste. Pero nadie pone en la balanza equiparar lo que uno trabaja para poder lograr los objetivos y que sea el resultado. Pero bueno, sí, viste, ¿cómo no te vas a amargar, viste? Todo, todo en su lugar, viste. Yo solo seco cuando pello la cabeza en la almohada las imágenes que recorro, viste. Pero bueno, ya está. Lo que vale para él. ¿Y cómo prepara un partido como el que tiene el fin de semana contra Atlético Rafaela? ¿Lo estudian pormenorizadamente al rival? ¿Ustedes más desconcentrados en su equipo? No, no, no. Yo creo que van las dos cosas, van a tener nada. Primero la calidad de rival que está enfrentado con la calidad de jugadores. Saber qué es lo que pueden estar generando ellos para lastimarme a mí. Y yo cómo tratar y de evitar y tratar de poder buscar el objetivo de al menos poder traerme algo de Rafaela, ¿no? ¿Y cómo vio la selección argentina? ¿Cómo vivió el momento en que se consagró campeón de América después de tanto tiempo? Yo muy contento por Messi. ¿Por qué contento por Messi? Me vas a preguntar. Y porque lo criticábamos cuando no cantaba el himno. Lo criticábamos porque era pecho frío. Lo criticábamos porque no se abrazaba el escudo de la camiseta. Lo criticábamos porque no metía. Lo criticábamos por todo. Y hoy en día, tanto Escaloni como él son dioses. Somos muy gratos a veces nosotros. A Escaloni lo cargaban porque se cayó andando en bicicleta. No servía para nada. O porque usaba ropa deportiva en vez de usar saco y corbata. Somos muy gratos a veces nosotros. Entonces, yo creo que me pone contento por todo este grupo. Porque ahora Escaloni supuestamente se recibió de técnico porque fue campeón. Y no era campeón, se recibió de técnico. Somos muy gratos. Y esta profesión es ingrata. Y esta profesión es ingrata. Así que contento por el grupo, por lo que armó. Porque tuvo que armar una selección nueva a la cabeza con Messi. Usted habló recién del trato que tuvo con Brindisi y con Mohamed. ¿Es verdad que Sampaoli lo ninguneó cuando fue a jugar contra la selección? ¿Cómo, cómo? ¿Es verdad que Sampaoli lo ignoró? ¿No lo quiso saludar cuando fue a jugar contra la selección? No lo conozco. No lo conoce. ¿A Sampaoli? No, 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 no lo conozco. Ni le interesa conocer. No le interesa conocer. Pero ha jugado contra la selección. Tuvo un trato muy poco cortés. Y yo no soy de esa manera. Yo no, no, no. No va ni esa clase de técnico. Pero guarda que esto yo lo hablé después de un año. Yo hablé con el árbol caído porque no se le dieron los resultados. Y estamos de acuerdo con eso. No, esa calidad de gente no me interesa ni siquiera conocerla. Ahora, Pablo, todos venimos desde abajo. Bueno, por lo menos yo vengo de abajo, usted también. Estimo que Sampaoli también debe venir desde abajo. ¿Por qué se cree que muchas veces las personas olvidan sus orígenes? ¿Y vos sabés por qué? Porque a lo mejor la soberbia lo lleva a confundirse. ¿Entendés? Yo creo que a través de la humildad vos podés lograr montones de cosas. Y no a través de la soberbia, ¿viste? Pero, y en algún momento va a chocar con alguna pared. Ya la chocó y con la selección. O le dieron una Ferrari y la chocó en la puerta de la casa. Y llevó el portón por delante. ¿Y se imagina jubilándose de técnico? ¿Se imagina no siendo el técnico de Brown de Adrodie en algún momento? Y ya te dije, ojalá, ojalá sea con Brown en primera división. Ahora, si tengo la posibilidad de poder dirigir una primera división, que no busco equipo de elite. Si no busco equipo de mitad de tabla para abajo, sí, dejaría Brown. Bueno, el presidente mismo de mi club me sacaría. Adrodie en primera división. Sí, sí. Muy bien, Pablo. Le agradezco mucho por esta charla. La verdad que es muy amena, fue muy cálida. Así que le voy a decir que pueda atravesar este difícil momento que estamos viviendo de la mejor manera, con los cuidados que se requieren. Y que vengan todos los éxitos para los que emprendan. Desde ya se lo agradezco. Ojalá, ojalá salgamos de esta pandemia que es tan ingrata para todos nosotros y para el mundo. Y ojalá que volvamos a tener la gente en la cancha. Y nada, y nos podremos ver todo el mundo cara a cara. Y nada, gracias por tu nota y estoy a tu disposición a veces que vos lo requieras. Un abrazo muy grande. Salud. Salud. Pablo Vico pasó por los micrófonos de El Prelimino. Salud.